Tenemos una gala patriótica diferente este año, va a estar presente en la orquesta de tango, Juan Diego Filiberto, que es uno de los elencos nacionales, que creo que es la primera vez que viene a Salta, no sé si no lo puedo afirmar, pero al menos desde que yo estoy es la primera vez. Y va a ser un repertorio de tango, con Guillermo Fernández como solista, un cantante ya muy conocido por la afición tanguera, y como característica diferente a la manera de los encuentros corales, digamos que cuando uno invita a alguien, el anfitrión siempre lo recibe con una obra musical. Vamos a hacer una obra de Lito Vitale, cuyo esteno mundial fue el 9 de mayo pasado en Bahía Blanca, tocando Lito, y solista Jorge de la Vega, un flautista que hace 30 años que es el solista de la orquesta Estadio de Colón, un flautista más importante que hay en el país, y lo diferente, digamos, es eso, por un lado, que vamos a compartir el escenario, la orquesta de la sinfónica de Salta, y la orquesta de tango, Juan Diego Filiberto. Y por otro lado, seguimos, desde que asumí la orquesta, con esa característica de brindar nuevos repertores, tanto la orquesta como el público, y en este sentido, esta obra de Lito Vitale está arreglada por Quillo Spel, que es uno de los músicos populares que más aporta al repertorio académico, musical, podemos decirse, ¿no? Es una obra, una suite de distintas obras de él, que recorre un poco el camino de lo que es la música nacional, con la influencia europea, y incluso con el último tema, también con la quena. Entonces, fue como decir, una síntesis de lo que es la música europea y la música argentina. Es muy interesante, es muy lindo, es atractivo, y sobre todo, es nuevo, que es lo que más nos estamos esforzando por mostrarles al público y al orquesta. ¿A qué hora es el encuentro? ¿A qué hora es la velada? ¿Dónde pueden comprar las entradas la gente? ¿Y dónde se va a realizar? Las entradas son gratuitas, hay que ir a retirarlas al teatro, como siempre, y es el sábado 24, las 21.30 horas.